Por lo pronto les cuento que nuestra directora Amanda Bella se encuentra en Cartagena con todos los pormenores del Fixi. Hola a todos en estudio, los saludo hoy pues emocionada por este inicio del Fixi porque sin duda ha sido uno de los mejores años para el cine nacional. Qué gran noticia la que ha generado el abrazo de la serpiente y hoy como nunca se celebra aquí en Cartagena la fiesta, la fiesta del cine. Y nuestra invitada de hoy es increíble, se trata de Ana, mejor Juana Costa que está con nosotros hoy para hablarnos de su película Ana que se lanza aquí en esta nueva versión del Fixi. Juana, bienvenida a Mañanas con uno. Hola, ¿cómo estás? Encantadísima de estar aquí con ustedes. Gracias Juana. Pudimos ver a Ana, pudimos ver la recepción que tuvo en el público y es una película que nos enseña a las mujeres ese dicho que dice no nacimos con Manuel para educar a nuestros hijos un poco quizá. Sí, exactamente, yo creo que Ana está en constante búsqueda de ser la mamá perfecta y se da cuenta que es imposible. Yo creo que Ana, Ana es un viaje no solamente físico porque la película la empezamos en Francia, en París, la película después de París llega a Bogotá y de Bogotá se convierte en una road movie hasta la costa. Entonces el espectador acompaña a Ana no solamente en su viaje físico sino también en su viaje interno, en su viaje interior. Es una historia sobre la maternidad, sobre la identidad. Yo creo que son temas muy universales en el caso de la maternidad, yo creo que todos tenemos una madre y en ese sentido creo que el espectador se puede identificar mucho con esta historia. Es una película que lo lleva a uno a recapacitar sobre el tema de las relaciones personales entre padres e hijos. ¿El gran mensaje cuál es, Juana? Finalmente tratar de no ser los mejores padres, dejarnos llevar por el instinto o hacer lo que las reglas, la sociedad y el mundo imponen. Bueno, yo creo que el gran mensaje es que cada espectador tiene que llevarse su propio mensaje. Yo creo que la película está cargada de planteamientos, por lo menos de salir con ciertas preguntas. Una de ellas es qué hacer con mujeres como Ana. Ana es una mujer que tiene una fragilidad muy especial. Es una madre completamente entregada, una madre que lo único que quiere y ama en su vida, lo que más ama en su vida es a su hijo. Y la vemos en una constante lucha por intentar demostrarle al mundo y demostrarse a ella misma que puede ser una buena madre. Después de haber tenido que hacer un viaje tremendo, llevándose a su hijo sin permiso del padre para Colombia. Entonces, a mí me gusta dejar abiertas las preguntas para cada espectador y que cada uno salga con las reflexiones que tenga que salir de la película. Muy bien, esa reflexión se hizo claramente junto a Jacques Soulemont. Él escribe esta película. Además, para nuestros televidentes les contamos que Jacques fue uno de los guionistas, la persona que estuvo muy, muy, muy cerca del abrazo de la serpiente, la película que nos representó en el Oscar este año. Trabajar con él, Juana, ¿cómo ha sido? Juanita. Tú dime como tú quieras, que me encanta que me digas o Juana o Juanita. Bueno, trabajar con Jacques realmente ha sido una aventura muy hermosa. Jacques creo que es uno de los directores jóvenes de este país con mayor proyección y además con una sensibilidad realmente muy, muy especial. Es un director que primero me planteó un desafío, me dijo no quiero que llegues con la película absolutamente preparada, todo lo contrario, quiero que llegues dispuesta y abierta a lo que suceda momento a momento. Sobre todo teníamos que hacer un trabajo muy especial con un niño, que es el niño que hace mi hijo. No es fácil trabajar con niños y realmente Jacques pues se inventó, creó una manera de trabajo que era muy personal y muy particular y muy interesante. Por ejemplo, con el niño nunca le pasó el guión de la película, le contó el cuentito de la película. Así como con las escenas tampoco quería que se las aprendiera porque los niños siempre que se aprenden un texto les sale como un soniquete aprendido. Entonces realmente creo que el trabajo que hizo fue muy, muy increíble. A mí por lo menos me tocaba estar con el niño todo el tiempo muy abierta, con la escucha muy abierta, muy presente, muy aquí en el ahora, aquí y ahora, para realmente llevarlo hacia donde queríamos que fuera en la escena. Bueno, pues una de las grandes ventajas de venir a un festival como este, que es el más antiguo de Latinoamérica, es encontrarse con mujeres como Juanita Acosta. Uno dice, Juanita ya está muy grande, tiene tantas películas, tantos, es muy, muy, muy grande. Estar sentado con una estrella europea muy importante, ¿cómo ha sido ese paso rápidamente, Juanita? ¿Has logrado tus sueños? ¿Sientes que cumpliste todas estas metas que te das impuesta? Bueno, pues sí, la verdad, tengo que confesar que me siento muy afortunada y muy contenta. Este año estoy cumpliendo 21 años de carrera y en los últimos años pues he podido ir recogiendo frutos de todo lo que llevo sembrando desde hace tanto tiempo. Sí, estoy contenta, estoy contenta con todo lo que me está pasando. Ha sido una apuesta mía a largo plazo de una carrera de fondo. Yo creo que esto es una profesión en la que no se puede parar de estudiar, de reciclarse. Y yo creo en eso, yo creo en el trabajo, yo no creo en la suerte. Yo creo que realmente el que consigue lo que quiere es el que se lo trabaja y el que está focus con lo que desea. Y en mi caso pues así ha sido, yo perseguí un sueño, que era creer en lo que me gusta hacer, que es actuar, y creer que es posible también hacerlo fuera de las fronteras de mi país. Y me arriesgué a hacerlo en España, me arriesgué a hacerlo en Francia, y la verdad es que pues no me puedo quejar. Pues qué bien, Juanita, te ha ido maravillosamente. Y es que como Juanita lo ha dicho, ha sido una persona que ha trabajado mucho tiempo en su carrera, además es un icono de moda, y por supuesto siempre será un placer tenerla en Colombia haciendo proyectos colombianos. Y bienvenida siempre en las mañanas con uno. Muchísimas gracias, gracias. Estoy contentísima de estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, mientras tanto, Juanita, te cuento que vamos a hablar de un colombiano caleño, muy respetado en el cine. Se trata de Luis Ospina, quien anoche recibió un tributo por parte del Festival de Cine de Cartagena. En la primera gala del Festival Internacional de Cine de Cartagena, el protagonista fue Luis Ospina, el caleño que ha sido llamado el creador o el líder de la corriente Caliwood, de la que han pertenecido varios de los más importantes cineastas caleños y colombianos del país. Luis Ospina aseguró que era uno de sus momentos más felices. Asistentes a este Festival Internacional de Cine de Cartagena, en esta nueva edición, se pueden encontrar entonces con una retrospectiva del cine de este caleño colombiano que ha liderado fuertemente todos los movimientos cinematográficos del país. A este festival desde el año 74, imagínense, vine como un muchacho que hacía una revista de cine y había hecho casi películas y ahora pues vengo con película nueva y con toda una retrospectiva y un tributo. Muchas gracias. ¿Espero alguna vez soñó con esto? ¿Hacer cine y llegar en este momento del festival o en el festival más importante de Latinoamérica? No, no, no. Es mejor no soñar con los logros de uno porque uno no sabe, ¿no? Los logros los dice la historia o los críticos, pero uno no. Muy bien, pues Juanita Costa les ha dejado muchísimos saludos y además nos ha contado que va a estar muy presente durante todos estos días en las diferentes galas del Festival Internacional de Cine de Cartagena. Les quiero contar varias cosas. La primera, ¿quién quiere ver cine a medianoche? Este es el festival. Tienen varias retrospectivas encaminadas a mostrarle a la gente cine de terror y cine interesante de ver después de las 12 de la noche. Uno de mis grandes recomendados para hoy aquí en Cartagena es el tributo que se le rendirá a la actriz ganadora del Oscar, Susan Sarandon, con una retrospectiva también de sus mejores películas, pero además con un gran aplauso a una de las mujeres que ha liderado diversas campañas políticas y sociales en su país, pero que además siempre ha tenido una posición muy interesante con respecto al cine. Además, les cuento que en los premios India Catalina que se realizarán mañana, también aquí en Cartagena, en el marco de esta nueva edición del Fixi, se rendirá un homenaje, por supuesto, al grande, al protagonista de este cine colombiano, a Ciro Guerra. Dentro de las grandes posibilidades que tendremos de estar con él, los medios y los asistentes a este festival, también habrá una clase, un masterclass que dictará el próximo domingo aquí en el festival. Así que bueno, les dejo una inmensa programación. El cine siempre será protagonista en nuestro país y qué bueno. Me quedo en Cartagena, sigan ustedes en estudio. Chao, chao.